Hola chicos y bienvenidos a Mi Cripto Mundo. Yo soy Daniel y hoy les tengo una guía de una nueva red llamada Chroma que ha confirmado que habrá airdrop. Esta guía es bastante simple, todo es en GALCSE, entonces son puras misiones. Lamentablemente no es gratis, pero tampoco es que sea muy caro, bueno, dependiendo de tu capital. Yo en total voy a utilizar como unos 40, 50 dólares aproximadamente, porque todavía no estoy al 100% seguro que eso va a ser la cantidad, pero me imagino que sí, porque ya hice de los pasos más caros, entre comillas, y no me he gastado más de 20 dólares hasta ahora. Pero bueno, entonces Chroma va a ser otra red que salió, tienen aquí sus tokenomics, y como vemos en los tokenomics va a haber 7% para el community airdrop. Entonces eso puede ser bastante interesante, y esta es la razón de la cual he decidido hacer este video. Este lo encontré ayer en la noche, y me puse a formarle un poco, porque si no, a mí me pasa igual que le ha de pasar a muchos de ustedes, que si no haces las cosas de una, se te olvidan y terminas nunca haciéndolas. Entonces ayer empecé, todos los links, incluyendo el de los tokenomics, estarán en la bio para que lo puedan investigar ustedes mismos. Pero bueno, una vez hayas decidido sí hacerlo, tenemos el Galaxy, que estará también en la bio, y vemos como tenemos ciertas tareas. Aquí la única mala de todo esto es la primera tarea, porque necesitas hacer un bridge de Ethereum a Chroma, y sale como en 6, 7 dólares. O sea, tampoco es que esté muy, muy, muy caro, pero bueno, eso es lo lamentable. Pero la red de Chroma en sí, una vez hayas hecho el bridge, es bastante barata. Luego tienes así puras tareas de seguirlos en Twitter, hacer retweet, hacer un quiz, hacer bridge de cualquier red de Ethereum, no, hasta acá. Tenemos aquí de cualquier red de Ethereum a, perdón, de cualquier red a Chroma, entonces este es más barato. Tenemos aquí hacer el swap con EasySwap, añadir una posición LP, sin importar el valor. Y así tenemos un montón de tareas, son, creo que son 7 fases, sí, 7 fases para terminar todas las tareas de Chroma. Y bueno, es un airdrop garantizado, este, y no veo a mucha gente hablando del tema, entonces yo diría que lo aprovechen. Eso sí, también tenemos otro airdrop donde hay una caja misteriosa garantizada en ZK Sync. Y tenemos otro de aptos. Si veo mucho, mucho, mucho apoyo en este video, mañana mismo subo las otras dos guías, ¿va? Para que estén entretenidos un rato, mientras veremos cómo se desarrolla todo lo del ETF. Si te ha gustado este contenido y ha sido útil para ti, no olvides de suscribirte al canal y dejar un like en el video, que de verdad me ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimas gracias por todo amigos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.